Es indignante pero a la vez predecible Socios del Real Madrid aprovechando la entrada gratuita para presenciar el evento, la presentación de Kylian Mbappé ¿Y qué esperáis? Si siempre pasa lo mismo, ¿no? Vamos a comentar la última hora, socios del Real Madrid que se la pera evidentemente la presentación de Mbappé Que solamente pues quieren tener un beneficio económico para ellos, insisto, son socios y aficionados del Real Madrid El cual pues han ido de listos seguramente, ¿no? Pues ya sabéis que primeramente pues el Real Madrid iba a dar pues entradas gratuitas Pues bueno, primeramente a los socios, ¿no? Hoy, 12 de julio Y luego ya mañanas le daría al Madridista Premium y pues el 14 al público en general Pues ¿qué han hecho los socios en el día de hoy? Pues revender, bueno revender, entre comillas, que al final son gratis, ¿no? Pero han puesto sus entradas a la venta Se la pelan los socios del Real Madrid la presentación de Mbappé, se la pela Y a ver, vamos a ir comentando Primeramente vamos a mostrar lo que viene siendo esta información Y aparte me gustaría hablar sobre Tebas ¿Recordáis Tebas actuando como director deportivo del Real Madrid diciendo que Mbappé estaba fichado? Pues ahora resulta que es director deportivo del Barça diciendo que están muy cerca de fichar a Nico Williams Venga, lo comentamos Let's Gona Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! ¿Cómo otra vez aquí en JKC Live? Bienvenidos a un nuevo vídeo Espero que paséis muy, muy bien este viernes Porque este fin de semana se viene la hostia El sábado, por ejemplo, vamos a reaccionar a la velada de Ibai Llanos En mi canal de Kik, ¿vale? Lo tenéis en la caja de descripción el enlace Y bueno, estaremos ahí reaccionando, algunos combatillos y tal Que, bueno, nunca lo he reaccionado así en directo y tal Con audio, evidentemente, no voy a robar la imagen de Ibai Llanos Pero sí que vamos a reaccionar un poquito y tal Así que si queréis seguirme en Kik, ya sabéis que es JKC Live Y luego ya el domingo se viene la final de la Eurocopa A posteriori se viene también la final de Copa América Es decir, hay fútbol todavía por dar Evidentemente a finales de julio, principios de agosto Pretemporada ya del Real Madrid y del Barça Con Clásico por en medio, así que, joder Si no te suscribes yo no lo entiendo Venga, vamos a comentar lo que ha salido Que, bueno, hay mucha indignación con esto Aquí lo vemos, bueno, es un vídeo, realmente, ¿no? Un vídeo, imágenes, hay muchas cosas, ¿no? Y es, pues lo dicho, socios aprovechando la entrada gratuita Que ofrece el Real Madrid para presenciar Esa presentación de Kylian Mbappé Que imagino que va a ser a lo grande Y la han puesto, pues bueno, imaginaos cuánta gente Ha puesto la entrada de Mbappé, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué esto no...? Es que imaginaos, es que no para el vídeo, ¿eh? Es que son muchísimos socios, ¿eh? O sea, son muchísimos socios que han estado en la lista de espera Para poner ahí a la venta algo gratuito A la venta de la presentación de Mbappé, ¿no? Bueno, imaginaos, 50 euros, 100 euros, tal ¿Qué es entendible? Hombre, pues imagino que puede ser que la persona Que no llegue mucho al final de mes Diga, hostia, pues voy a aprovechar, ¿eh? Pues voy a aprovechar Pues el tema este de la entrada Que la recibo gratis Pues la vendo porque hay mucha gente Que no podrá acceder a ella, ¿no? Claro, una pregunta Digo yo, si no tienes pasta Para llegar al final de mes o lo que sea Y quieres ganarte un dinerillo ¿Por qué eres socio del Real Madrid y pagas una cuota? Imagino que ese socio del Real Madrid Tienes una cuota Entonces, ¿por qué eres socio del Real Madrid Pagando una cuota Y luego aprovechas algo que el Real Madrid Te está regalando Para algo, pues imagino que histórico, ¿no? Junto a la presentación de Cristiano Ronaldo Y la vendes Entonces, chicos Si no tienes pasta, tío No te hagas socio del Real Madrid Pienso, ¿eh? No sé cómo funciona ahora mismo la cosa Pero Me parece increíble Esto al final Pasa con todo, ¿eh? Pasa con entradas de conciertos Pasa con Entradas de todo tipo Lo vemos siempre, ¿no? Las eliminaturas de Champions también Lo vemos Incluso en camisetas de futbolistas firmadas Que los chicos Los tiktokers, ¿no? Los típicos Que se marchan ahí a los jugadores Después de los entrenamientos Para que les firmen Luego las venden Es decir, les importa un culo Lo que viene siendo el equipo Y les importa un culo Lo que viene siendo los jugadores Que pertenezcan A su equipo, ¿no? Y luego, pues quieren sacar una Rentabilidad por ello Pero lo del socio finalmente No lo entiendo Si fuera público en general Que la venda, ¿no? Una vez que ya, pues Estén obsoletas Estén obsoletas las entradas, ¿no? Pues entendería Que se quieran sacar un Un dinerillo Pero socios Pues no sea socio, ¿no? Si no No sé Yo personalmente La solución que habría visto Es que cada entrada Tuviese el número de socio Y que cada socio, pues Sea el que Tenga que marcharse ahí Con su carne O lo que sea En plan Que tenga su silla asegurada Con su número de socio Y así, pues Evitar fraudes De este tipo, ¿no? Fraudes a nivel de Te vendo la entrada Que tú puedas entrar Con el carné Con el carné No con la entradita No sé si Estáis entendiendo un poco eso Y luego, pues a lo mejor Después de los madridistas premium Cuando ya se le venda A un público más generalizado Como por ejemplo Puede ser yo Yo es que ni lo intento O sea, yo ni he intentado Fichar Fichar, perdón Ni he intentado comprar La entrada De Mbappé Porque sé que esto Va a estar absolutísimo Y que yo evidentemente No lo voy a conseguir Ni de Flys, ¿no? O entro O entro de enchufe O no entro O sea, eso está clarísimo Pero lo dicho Primeramente que Se le entreguen A los socios Con número Con tarjeta Pues unos asientos ¿No? Bastante buenos Para presentar Esa presentación Y Luego los madridistas premium Pues un poquito más atrás O lo que sea Y luego pues el resto de público Pues ahí sí que ya entren Los que le den la gana, ¿no? Pero no sé No sé qué pensáis vosotros Acerca de este caso Pero insisto Socios del Real Madrid Se le apela La presentación Evidentemente De Kylian Mbappé Y bueno Por cierto Hablando de Nico Williams Hoy es su cumpleaños Si no voy mal también El de James Rodríguez Bueno Tebas ha empezado a hablar Una vez más ¿No? Como si fuera director Deportivo de los equipos Si puede o no puede Fichar Un equipo En este caso Hablamos del Barcelona Vamos a comentar Mejor dicho A reaccionar Las declaraciones De Tebas Con el 1x1 Para fichar Con la regla 1x1 Del Barça Y de Nico Williams Bueno A mí se me criticó Mucho también Desde Barcelona Cuando decía Me preguntaban Pero yo pienso Que lo tiene complicado En su momento Estoy diciendo Pues nosotros Ahora mismo Es el momento más cerca Que tiene el FC Barcelona De estar en el 1x1 Ha hecho un esfuerzo Muy importante En la reducción De la masa salarial Del club en general En su estructura Yo creo que Con algún movimiento más Que tendrá que hacer Pero ellos saben Cuál es Y los importes Pues este año Tiene probabilidades De estar Mucho más altas Que otras veces En la norma 1x1 Que te dan Mucho más libertad De actuación Lo prioritario Es la sostenibilidad económica De los clubes Y lo prioritario Que los clubes Económicamente Sean sostenibles En el tiempo Hemos vivido Muchos años Hace muchísimos años Que parecía Los prioritarios El tener grandes jugadores En muchos clubes Y muchos acababan Con muchísimos problemas económicos Y no es el caso El FC Barcelona Pero aquí en general Ahora Es lo prioritario La sostenibilidad económica Segundo Si ya tiene la sostenibilidad económica Pues bueno Que pueda adquirir Los mejores jugadores posibles Dentro de sus De sus posibilidades económicas Dentro de la sostenibilidad Que es Normas que se han dado Los propios clubes Del fútbol español Y que nos hace Seguir siendo Una gran competición Tiene unas ganas Tebas De que el Barça Pueda fichar a jugadorazos Es evidente También hacía lo mismo Con Mbappé Ay no Si el Madrid Está cerca de fichar a Mbappé Yo siempre decía Pero tú quién eres Para hablar en nombre Del Real Madrid Eres el presidente De la liga No eres Director deportivo Del Real Madrid Ni mucho menos Ni tienes nada En relación con el Real Madrid Y claro Se ha manifestado Con el tema De Nico Williams Y Que la gente Yo creo que El esfuerzo del Barça De reducir En más de 200 millones La masa salarial Otras medidas Que ya han ocurrido Dentro del fútbol Que no tienen nada Que ver Con las palancas Y otras que Pueden hacer Perfectamente Pueden incorporar Nico Williams Hay que pensar Hay que pensar Que un jugador Creo que tiene Una cláusula de reducción De 85 millones de euros Cuando tú compras Un jugador Por 85 millones de euros La amortización Se divide Por los años Del contrato Si son 5 años Pues serán 20 millones Menos de 20 millones Por año Espérate ¿Habéis escuchado Lo mismo que yo? ¿Cómo que La cláusula De Nico Son 85 Y no 58? Ha girado Los números Entonces ¿Cuál es la buena? ¿Nico Williams Vale 58 millones O vale 85 millones? Cambia la cosa Aquí ¿No? No sé Y luego aparte Pues bueno Lo he dicho antes Tiene muchas ganas De que el Barça Pueda llegar a fichar ¿Por qué? Porque la liga Será más vista Sabe que con Mbappé en el Real Madrid Si el Barça También ficha Nico Williams Si el Barça Real Madrid Hacen grandes fichajes Mejor para Tebas Porque la liga Será más vista Pagaremos más Por ver la liga Pagaremos más Por ver la liga Que a día de hoy Ya sabéis Lo que cuesta la liga ¿No? Más de 100 euros Evidentemente Por persona Para Bueno por persona Por domicilio Imagino Para ver Todos los partidos De la liga Imagino que también Pues conectados Con Dazón Esto es lo que hay Chicos Claro Me ha sorprendido El tema este ¿No? Luego han estado Intentando Cambiar el diálogo De Tebas ¿No? Algunas Algunas fuentes Periodistas Diarios Con que decía 58 Repartidos en 3 años ¿No? Ha dicho 85 en 5 años ¿No? Pero bueno En definitiva Tebas Una vez más Deseando que el Barça Fiche a Nico Williams Como también deseó El fichaje de Mbappé Por el Real Madrid ¿No? Evidentemente sabe Que esto es salud Para su liga En fin Aquí os dejo con este vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Como lo podéis apoyar Con el botón de me gusta Más tarde más vídeos Con más información Y opinión Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Vuestra opinión también Aquí abajo en la caja En los comentarios Que me gustaría saber Qué opináis Chao